¡Wooow! ¡Ahora si viene lo chido! ¡Aaah! ¡Ay, hermoso! ¡Chupilme! ¡Chupilme! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Señora gente, usted vale verga. Agradecido con el de arriba. ¡Chupilme! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Un seguro después. ¿Qué es? ¿Cómo es posible que no me quiten? ¿Acaso no lo viste venir? Ah, aquí vamos de nuevo. Es negracia Es negracia ¿Verdad que te encantó? ¡SMASH RIGHT THERE! Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. ¡SMASH RIGHT THERE! ¡SMASH RIGHT THERE! ¡SMASH RIGHT THERE!